Tenemos la palabra de Leo, ¿no? Por la separación, tenemos un audio, habló con nosotros. Obviamente apenas Lizzy la vimos llorando en televisión, lo llamamos a él a ver qué había pasado y explica claramente cómo lo vivió él también, ¿no? Porque Lizzy antes del aire le deja unos mensajes. Bueno, mirá, lo escuchamos, la palabra de Leo en exclusiva, mirá. No, mirá, no hubo un quiebre en la relación. Va, aparentemente hasta ahora, porque yo no hablé con ella, simplemente antes del pase de Morphe al precio justo, me mandó unos mensajitos como diciendo, che, no te quiero lastimar, hay muchas cosas que se están diciendo, no tenés por qué cargar con esto. Bueno, y ahí me cortó justo porque se venía el pase de Morphe. Se sintió mal porque, por los comentarios en las redes sociales, se sintió, qué sé yo, discriminada, calculo yo, porque cómo puede ser que no pueda mostrarse con alguien, con alguien lindo como yo, la verdad que me aprecia mucho, me dijo que, bueno, que estaba mal por eso, porque cómo puede ser que no se puede enamorar. Así que, nada, estábamos felices y ahora estábamos hablando de esto. Así que vamos a ver cómo sigue. Pero solo eso, no he podido hablar con ella más del tema. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué sintió? Eso no lo sé. Yo hablé con él a las 12.40, después fueron pasando más cosas, él iba a ir a Intrusos, al programa de Jorge Real, lo anunciaron con volvos y platillos, se bajó de ese programa, dijeron que iba a tener una charla con ella, porque no habían hablado todavía, había sido todo mediático. Ella le había mandado esos mensajes que él explica en privado, diciéndole que hasta ahí llegaba y empieza su programa, entonces no hablaban. Y él estaba yendo, cuando yo lo escribo, me dice, estoy entrando al canal, yo pensé que estaba yendo a Telefe a verla a ella, y no, estaba yendo a América. Y ahí mismo se baja él. No, y claro, y al rato se ve que ella obvió, o no sé qué pasó, porque también estaban diciendo, ya no es más el novio, qué sé yo, bueno, y ahí anuncian que él se fue a hablar con ella. Ahora le volví a escribir porque... ¿Estaba triste él? ¿Estaba preocupado? ¿Cómo estaba? Sí, viste la voz. Es raro también que te corten, ¿no? Más allá de que lo conocimos hace una semana, lleva el medio año de novios, conocen las familias, o sea, no es una relación de una semana. No, no se conocen las familias, por mensaje. Cuatro meses. Lo dijo ayer Liza, acá. No, no, por mensaje. Ah, que viven muy lejos. Viven muy lejos, se conocen por mensaje. Pero que les ha faltado igual que vos te separes y que la persona vaya primero a hablar en un programa de televisión antes de que hablar con vos. No, pero por eso se bajó de intrusos. ¿Dejamos pasar por alto la frase que dice él? ¿No puedes salir con alguien tan lindo como yo? No. ¿La dejamos pasar por alto? Eso te la dejamos a vos. ¿Esa la dejamos? Que sos el bulinero del grupo. Es una cámara oculta. La juzgan porque salen con alguien lindo como yo. La dejamos pasar, la dejamos pasar. No, no se la dejemos. Se la dejamos pasar porque es lindo. El pibe pobre, bueno, bien. Y en los últimos minutos... El pibe bien, dice Fer. Sí, pobre. Es lindo, está bien. No sabía quién era yo. Me dice, no sé quién sos. Bueno, me presento. Fernando de Iglesias. No sé quién sos, te dijo de nuevo ahí. Yo estoy hablando con alguien lindo como vos. No, y le expliqué que era periodista, que quería saber qué había pasado, por qué había llorado Lizzie, qué pasó, le digo, cortaron. Y ahí el medio sorprendido me dice esto. Como en los últimos minutos, porque esto es minuto a minuto, trascendió que se habían arreglado, le vuelvo a preguntar hace tres minutos, ¿es verdad? Y me dice, está la palabra de ella en los medios. Aclaró que prefiere que seamos amigos, pero habrá una distancia por el momento. Entonces, insisto. Esto es de recién. Ahora. 17.23, le digo, entonces no se arreglaron, no. Ah, estamos en aire cuando le mandaste mensajes. Sí, estamos en aire. Una chica, muy bien, Fernanda, muy bien. Mientras nosotros dos hablamos, vos mandas mensajes. Claro, porque vos, obvio, labura ella. Mientras nosotros boludeamos, ella labura. Porque mientras me estaba maquillando, no estuve chequeando nada. Y después vi, y llegué acá y dije, pero cómo. Esperá, entonces, primicia, porque la última noticia era que se habían vuelto a arreglar. Y te está diciendo hace siete minutos que no. 17.24, le pregunté, pero hablaron, y está trabajando él, ahora no puede contar. O sea que lo del mediodía rige todavía, lo que ella dijo en el pase rige. ¿Qué dijo somos amigos? Ahora, léelo de nuevo, Fer, perdón. Yo le pregunto. Parezco fantino, quisiera hablar de nuevo. Se amigaron, le digo, yo le pongo aplausito, todo, ¿viste? Le pongo... Entonces me dice, está la palabra de ella en los medios. Aclaró que prefiere que seamos amigos, pero habrá una distancia por el momento. Insisto yo. Entonces, ¿no se arreglaron? No. Chicos, discúlpeme, pero es una bomba de tiempo igual. Si te peleás a las 12 de mi vida, a las 2 te arreglás, ¿te vas a esperar a las 4? Con todo el respeto y el cariño, no le veo. No, pero se ve que se han juntado a hablar y trascendió como que estaban juntos de nuevo, pero nunca hubo, nunca existió el arreglo. Es lo que dice acá Fernanda, si durante 4, 5, 6 meses tuviste lo más bien y en el momento que lo exponés, al minuto, tenés quilombo, y... Es que el problema no está dentro de la relación, el problema está en el afuera, evidentemente. No, pero cuando... Si a vos te afecta el afuera, es que adentro hay algo que está fallando, porque si no, lo que dicen los demás no te importa, no te afecta si estás enamorado. Es que la falla, obviamente que hay algún problema adentro, pero lo que determina la ruptura tiene que ver con lo que dicen los de afuera, que no conocen cómo es el vínculo de ellos. Es más, te voy a decir algo, generalmente en las relaciones que están bien, cuanto más te atacan de afuera, más te fortalecen. Total, total. A vos te debe haber pasado. Yo con mi marido arranqué y tuve un bombardeo atroz que tenía que ver con el pasado. Bueno, imagínate a mí todas las cosas que me dijeron. Y yo, claro, nada, como te une mucho más, te pone más fuerte, vos decís, bueno... Pero entonces, ¿qué conclusión sacan con lo que están analizando? Y que había algo que no estaba sólido en la relación para poder soportar lo que vino de afuera. Pero si no hubiese ido al living de Susana, ¿estaban en crisis? Sí, seguían. Sí, también seguían. Hubieran seguido hasta ir al living de Susana, porque a mí me parece que también a él le gustaba. A lo mejor no iba nunca. No, pero quizás si iban en cuatro meses era otro el vínculo. Me parece que quizás en otro momento, avanzada la relación, ellos estaban más sólidos. Quizás era distinto si no contaban todos estos pasos que hizo él por los distintos programas. Pero iba a saltar. Bueno, quizás lo contaron por eso también. Pero quizás lo contaron por eso, para después no sentirse expuestos. Pero pará, pero fuera de joda. Quiero aclarar esto por enésima vez. Por enésima vez. Por lo menos de este programa, nunca se cuestiona esta relación porque él es hermoso y más joven que ella. Y que ella no se lo merece. Por lo menos no estamos cuestionando esto. Lo único, y entre comillas cuestionado, porque no tenemos nada que cuestionar, lo único que nos suena la alarma es el pasado mediático. La gana de ser famoso de él. Es lo único. Después, es lindo, es fachero, es rugby, él está enamorado de ella. Eso no nos importa. Él mismo en el audio, ¿viste? Que dice, estábamos felices y ahora estamos hablando de esto. Pobre, me mató. Claro. Yo digo, ayer lo dijimos. Los cartoneros y los figuratis también pueden enamorarse. Sí. Pero perdón, él realmente quiere ser famoso. Lo ha dicho, hizo todo. Ahora vamos a ver un test para recordar. Lo que no quita que esté enamorado igual de Lizzie. Exactamente, pero digo también, lo que no quita que tenga que hacer como una escuela. Uno generalmente se va haciendo famoso, salvo, no sé, que te metas en un gran hermano. Pero esto es una escuela, le está pasando en una semana lo que le debería pasar en 10 años de carrera. Sentarte en un living de Susana, hablar de vos y bueno, él que quería ser famoso. Pero bueno, esto es ser famoso. Si le gusta, al revés, que se fortalezca y que vaya para adelante. Sí, medio como Baclini, ¿no? Lo de Baclini tiene un paralelismo en cuanto a la rapidez en la cual llegó a los medios y todo. Sí, pero Baclini dice que él no quiere ser famoso. No, pero es diferente también, porque no lo demuestra. No, pero es diferente. Que haga coincidir sus dichos con la... Yo tengo una cosa, a mí no me gusta conducir programas de televisión. Y menos a la tarde. Y menos a la tarde. Pero es diferente, chicos. A mí no me jodan. No me jodan, ¿eh? Yo había salido con un montón de famosas y con ninguna saltó a la fama. Eso es verdad. Y podría haberlo hecho, ¿eh? Eso sí. Saliendo con un montón de chicas falsas. Buen punto. No salió con tantas famosas. Fracasó con Laurita Fernández. Pero salió con chicas con las cuales se podría haber hecho conocido con una foto. Claro, con Loli. Y no lo hizo. Hasta con Loli Salazar podría haber sido. Claro. Pues sacas una foto con Loli Salazar, ella la postea y es el nuevo novio de Luciana Salazar. Claro, pero un minuto. No importa. Y bueno, pero... No lo hizo. No lo hizo, ¿verdad lo que dice? ¿Estamos hablando bien de Baclini? ¿Por qué no? Sí. Sí. Lo que no se puede es invitar. A ver, vamos a ver entonces el tema de ayer, que es genial, el paso mediático de Leo, el novio de... ¿Novio de Luciana Salazar? ¿El amigo? ¿Qué es de yo? No, el ex. El ex novio de Luciana Salazar. Hasta ahora. Hace tres minutos es ex. Esto lo mostramos ayer, mirá. A ver. Lo mejor del guarceo de Córdoba. Para mi Córdoba, querida, un barrazo grande. Un día más que pasa yo sin probar aquello que ando buscando. Eso. Vamos a arrancar con esta parte, es como un ejercicio, para que ella lo sienta, que se acerque primero el chico de la camisa negra, agárrale la mano, implica la firmeza de que te sostiene, ¿no? Que te protege. Mucho lo que hace, ¿qué decís, Celes? Ahí no más. Ahí no más porque si no se pone muy bien. ¿Te gusta un hombre apasionado? Sí. Espero que vaya despacio. El uno al diez, ¿cuánto ya escribió Neki? Me voy a poner un siete. Un siete. A ver, Neki. ¡Siete! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bien, Marte, B y la fugera! Vamos a bailar lento. Coincidimos en varias cosas, así que podemos llegar a conocernos mejor, podemos llegar a ser felices. Me gusta tu cara, tu sonrisa. Me gusta tu cara, tu sonrisa. Leonardo Alturria. ¿Qué hizo, Leo? Le acabo de ver los brazos al cordobés. Hola, bebé. ¿Tenés novia? No, estoy soltero, Lizy. ¡Eh! Ay, que tengas más entrevistas, que tengas más entrevistas, que tengas más entrevistas. ¿Vos tenés ganas de conocer a alguien? Ay, yo sí. No, mirá, la verdad es que no, ¿eh? Y por lo que acabo de escuchar recién, estás en algo, así que... No, mentira, para la tele. Me desilusiono, este. No, es un invento. ¿Cuántos años tenés? 31. ¡Sos buena! 31. ¡Sos buena! Me encanta tu perfume. ¡Sí! ¡No rífas! ¡Cállate la mano porque tengo tanto frío! Yo tengo un frío también. Vos también, dale la vuelta. A ver, ¿sabes? Está servido en bandeja. Comen dos, pican tres. Ay, qué frío. Es que este temporalmente... Y con el eclipse que tengo, terror. Te podría invitar esta noche a ver el eclipse. ¿En serio? Ay, chicos. Ay, qué lindo perfume que tenés. Sí, dale. ¡Opa! Ah, bueno. ¿Qué le dijo? ¡Que lo diga! ¿Eh? ¡No! ¡Qué tal esto! Claro, mientras veamos el tape recién, y había un momento en el programa de La Politi donde tenía que encargar a una chica que a lo mejor, también estamos jugando a adivinar, digo, a lo mejor le dijo lo mismo a Lizzie Tagliari para seducirla. Muy posible, ¿eh? Viste, porque a lo mejor, viste, escuchá lo mismo. La misma línea, el mismo parlamento. Algo pasó que a Lizzie le hizo un clic. Sí, algo pasó. ¿Viste algo le dio? Porque no puede... Lizzie es muy inteligente como para dejarse influenciar por las redes o por lo que decimos en los programas. Tiene que ver lo de la mamá, que sumó un poco, me parece, que... Sí, a mí me escribieron un montón de personas diciéndome todas cosas horribles de él. Pero horrible es que hay figureti, nada más. ¿Qué otras cosas horribles te pueden decir? Sí, bueno, no voy a repetir porque, qué sé yo, no está chequeado. Pero para, ¿delitos no? No, no, pero bueno. Entonces no son cosas horribles. Actitudes inmorales. Bueno, pero es... Más o menos esto de lo que estamos hablando. Es el pasado de él, que también, a lo mejor, él puede tener un pasado así... A lo que digo, es a ella quizás también le llegaron. Y debe ser horrible que la persona con la que vos está saliendo, un montón de gente te escriba cosas feas. Ah, es verdad, que si los mismos mensajes que te llegaron a vos, le pueden llegar a eso. Claro, si me llegaron a mí un montón, imagínate a Lizzie. Claro. No sé si se habrá puesto a leer todo, pero bueno, un poquito te hace ruido. Y quizás le dio desconfianza. Quizás le dio desconfianza todo lo que se está diciendo de él, que es una persona que conoce hace cuatro meses y evidentemente en esos cuatro meses tan juntos no estuvieron. Bueno, pero igual toda la gente que opina es gente que no lo conoce tampoco a él. Uno opina así, mirando por arriba, pero la gente, las que opinan por las redes sociales no lo conocen tampoco a él. No, 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 no. Es la mamá. Sí, algunos lo conocen de Córdoba. No, eso sí, eso de la madre sí es más fuerte. Bueno, lo mejor es también esto de decir, tomemos distancia para ver si es real, si qué nos pasa, qué sé yo. Igual pasa esto, ¿no? ¿Qué esperaban si te sentás en un living de Susana? Me parece que también hay una fantasía como, ¿qué esperaban que pase? Pasa que ella al otro día de lo de Susana... Que nadie hable, que no haya rebote. Al otro día de Susana ella dijo una cosa totalmente distinta. Dijo, a mí no me importa, esto sale mal, no sé qué, ¿se acuerdan? El lunes. Y después cuando se vino todo esto... Pero como defensa, claro. Fue ayer el lunes, chicos. Pero que no escuchen nada y que le den para adelante. Pero el lunes a la mañana cuando salió de la radio. Pero me parece que es como la clave, no escuchar, no mirar, ir para adelante. Si están enamorados, están felices, salvo que a Lizzie algo le haya hecho ruido, está bien, toma distancia. Pero si no, tan enamorados, tan tan felices como dicen, ¿qué te importa lo que digan? Bueno, le mandamos un beso y ojalá que se haga todo bien, que hagan una linda pareja, que sigan en el tiempo y los invitaremos un día acá para jugar al juego de los matrimonios. ¡Ay, sí! Como sea Jorge Rossi. Esa es mi mujer. Esa es mi mujer.